La mesa de géneros que integra una o un referente de mujer y género de cada uno de los programas de la Secretaría Distrital de Gobierno. Nuestro proyecto incluye transversalizar el tema de género y de derechos en las agendas de trabajo dentro de la Secretaría, pero también en los programas que salen de la Secretaría para la ciudadanía. Dentro de nuestras actividades tenemos la socialización de nuestro programa, por supuesto, pero también de la política pública de mujer y género que tiene la ciudad. Es nuestra obligación como funcionarios y funcionarias dar a conocer en cada uno de los programas, sensibilizar a los funcionarios y las funcionarias del trabajo en territorios para que en los distintos ámbitos donde tenemos el trabajo con la ciudadanía podamos expresar la equidad de géneros y también promover los cambios culturales que necesitamos para transformar nuestra sociedad. Este encuentro entre las mujeres y los hombres de la Secretaría de Gobierno liderada por las mujeres que han decidido como referentes de género de cada componente avanzar en el reconocimiento de sus derechos y en la integración de la Secretaría de Gobierno. Estamos trabajando sobre los derechos de las personas mayores, sobre los derechos humanos, sobre toda la apuesta de esta Bogotá Humana y de esta Secretaría de Gobierno para la construcción de una Bogotá donde los derechos humanos se pongan al centro y también los derechos de la madre naturaleza.